Este programa es apto para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. A continuación, a Calzón Guitao. La número uno está acá, con las noticias que van aquí a dar, hay con chimesitos y mucho más, entretenidos vamos a estar. La número uno está acá, muchas cositas nos va a contar, y de farándula va a comentar, y de secretos nos va a enterar. Sintonicen, sintonicen ya, la negra ya nos va a contar, sintonicen, sintonicen ya, la negra ya nos va a informar. Sintonicen, sintonicen ya, la negra ya nos va a contar, y de farándula 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 va a contar. Un sol así, un frito, como siempre una tarde capitalina bogotana normal, como esa de los años, en los cuarenta, que era así con abrigos y todo, pues no llueva, esperemos que sea así. Y ustedes bienvenidos a otro rato de acá, son quitados, llenas de chismes, mitades, buena música, mejor dicho, preparen, realicen su café, su tinto, acomúense, porque aquí arrancamos, ¿no, negra? Óyame, claro que sí, mi querido Jaime, que también denuncias, porque mira, mi querido Jaime, hay gente que en esta situación tan difícil que estamos viviendo de hace muy, más de un año, cuando nos mandaron a guardar, hace sus emprendimientos, pero a veces mire lo que pasa. Así es de que, miremos este video. Aquí, son las personas que se robaron todo un estudio audiovisual, una inversión de cerca de cuarenta y siete millones de pesos. También Eduardo Sánchez Manganelli fue la persona que me contactó para un supuesto trabajo. Vinieron al estudio y por casi cuatro horas estuvimos trabajando en una toma fotográfica de unos supuestos artistas. Luego de terminar este trabajo, uno de ellos sacó un arma de fuego y me amenazó a mí y a la maquilladora, y nos amarraron y nos retuvieron por más de treinta minutos mientras desmantelaban absolutamente todo. Emprender no es un camino fácil, nadie nos regala nada por crear empresa o por creer en el arte. Esto es el fruto de mi trabajo de más de diez años. Así que si alguien tiene información de los ladrones, sabe dónde poder ubicarlos, conoce de algunos equipos que estén vendiendo de segunda mano, es muy importante informarnos a nosotros o a las autoridades. En mis redes sociales he dejado un video con la descripción y fotografías de algunos de los equipos. Al día de hoy esta investigación ya se encuentra en Fiscalía, pero sabemos que cualquier información es importante para aportar y para poder ayudar al caso. Los ladrones conocían del tema, ¿cierto? Porque para desconectar aquí, para saber qué tan finos son los equipos y todo lo demás. Así es que vamos justamente a saludar a William Leandro. William, muy, pero muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes a la mesa de trabajo. Gracias por esta invitación. Bueno, William, pues realmente conmocionados porque no hay derecho a que realmente uno tratando de sobrevivir, de tratar de ganarse la vida honradamente y haya pues personas especializadas en mirar a dónde pueden hacerle daño y robar a los demás. Cuéntanos, William, pues ya vimos el video. ¿Quién lo contactó? ¿Para qué lo contactaron? ¿Qué estaba haciendo usted? Pues imagínate, me dejaron súper aburrido. Por la pandemia, digamos que todas las oficinas, todos los estudios, pues se trasladaron a las casas de las personas que trabajamos en el medio. La gran mayoría está trabajando en sus casas. Y en mi caso, entonces, en mi casa yo hice una ampliación para poder tener todo mi oficina, mi estudio de producción. Y bueno, desde ahí veníamos trabajando ya desde hace un año. Entonces, desde el jueves en la mañana me contacta una persona, se llama Damián Eduardo Sánchez. Y yo ya lo conocí a él antes, o sea, habíamos compartido un par de espacios y él ya me había pedido como algunas cotizaciones, habíamos hablado de algunos proyectos que íbamos a hacer, pues que él tenía en mente. Entonces, me llama esta mañana y me dice que ven unos artistas que necesitaban hacer unas fotografías, pero que tenía que ser ya y que ellos se iban a pagar de una vez, que solamente teníamos que tomar las fotos y pasarles la SD y ya, porque ellos viajaban al otro día. Toda la mañana estuvo insistente y bueno, yo dije, hágale, déjole. Estuve como acomodándome a la agenda de ellos hasta que ya como a las seis de la tarde me dice, no, mira, estos manes hasta ahora se desocuparon. Hay formas de que las hagamos ahorita en la noche. Yo pues le dije, bueno, no, igual este trabajo es muy normal que uno trabaje en las horas de la noche. A la hora que toque, llegaron a mi casa estos tres personajes que son los que ves ahí en el video. Realmente el único que identifico, la única persona que conozco es a Damian Eduardo. A los otros dos, pues, aparecieron ahí, eran amigos de él. Y estuvimos haciendo esta toma fotográfica junto con Jennifer, que es la persona que estaba haciendo el maquillaje, como el style y todo el vestuario. Estuvimos trabajando por casi cuatro horas y ya como en las horas de la madrugada, después incluso de haberles hasta prestado prendas mías para hacer los cambios de ropa y todo, uno de ellos saca un arma y yo al principio de verdad, yo no, yo pensé que era como que estaba haciendo un chiste, no las creía. Entonces me dice, ¿cómo? Le escuchamos, me la siga, contenida. Ah, bueno. Entonces, uno de ellos, pues, me saca un arma y me deja sorprendido, porque yo de verdad no, o sea, no las creía. Es el que ven ahí en la pantalla, la persona que salta de negro. O sea, que él es DJ, lo único que sé de él. Y entonces dice, bueno, quieto, si no se quiere ganar un balazo en la cabeza. Usted me decía, usted tiene mucho futuro y si usted se me mueve o me hace algo mal, de una vez yo me lo voy bajando. Bueno, empezó a intimidarme cuando las otras dos personas sacan cintas, me empiezan a amarrar a mí y amarran a la maquilladora y nos tienen ahí amarrados y nos estuvieron intimidando durante casi media hora. En esta media hora, Damien y el otro muchacho empezaron a sacar todos los equipos, empezaron a desconectar. Yo a lo lejos veía cómo se llevaban las pantallas, cómo se llevaban los iMacs, cómo se llevaban una cámara Sony A7III, unos lentes, se llevaron, bueno, algunos accesorios como GoPro, consolas de audio. Se llevaron, o sea, de verdad me dejaron el estudio desocupado. No les bastó con eso, bajaron a mi cuarto, se me llevaron documentos importantes, se llevaron una cartera que yo tenía con mi pasaporte, con las visas, se llevaron hasta los perfumes. Entonces, de verdad, pues me dejaron como con una mano adelante y la otra atrás. O sea, es un hecho desafortunado porque lo que yo digo en el video es cierto, a uno no le regalan nada y uno, para poder conseguir las cosas, uno tiene que endeudarse, acudir a comprar con los trabajos que a uno le llegan. Este trabajo es algo que uno está invirtiendo todo el tiempo de las mismas ganancias. Y durante 10 años, desde que salí de la universidad, llevo construyendo este proyecto, este estudio de realización audiovisual, y hemos hecho muchas cosas y ahora entonces me quedé de brazos cruzados. Igual tengo que responderle pues a mis clientes, tengo que responderle a todo el mundo, pero es decir, el día que me robaron no tenía ni siquiera en qué ver con la hora. Tenía como mirar el reloj porque se me llevaron hasta los celulares de la oficina y de mi casa. Pero bueno, William, estabas hablando de una persona con la que ya habías departido en algunos momentos, que es un DJ. Cuéntanos un poco en qué lugar lo conocieron, las personas que de pronto eran amigos en comunes o conocidos en comunes, ¿qué han dicho? ¿Hay alguna razón de ese personaje? Sí, pues en este medio se mueve mucho el voz a voz. Así es que nos movemos nosotros y también un poco confiando en las personas. A esta persona me lo había presentado un amigo, pero él realmente no lo conocía. O sea, simplemente me lo presentaron y dijeron, mira, él es Dramian, trabaja, es promotor de eventos, trabaja con DJs. Durante una par de semanas estuve sosteniendo conversaciones con él, donde él estaba interesado todo el tiempo en hacer videoclip, en que hiciéramos unos eventos, en que yo le apoyara. Incluso me llamó varias veces diciéndole que fuera a hacer el registro de algunos eventos que tenía. Entonces, y yo lo veía como un tipo serio. O sea, a él lo conocía mucha gente del mismo medio. Cuando, bueno, cuando él me hace esto, realmente es una sorpresa. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es reclamarle a las personas cuando presentaron el medio. No, yo no sé. O sea, es un tipo ahí conocido del medio, pero pues nada. Cuando yo publico, empiezan a salir un montón de personas que él también había robado. Entonces, él ya tiene esto de costumbre y sigue andando por ahí, sigue haciendo eventos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Repitamos el nombre. El DJ, el que te contactó con los otros. William, ¿lo escuchas? Creo que tenemos un problema de conexión. Se nota congelado, William. ¿Lo escuchas? ¿Pero te das cuenta, mi querido Jaime? ¿Ahora sí? ¿Lo escuchas, William? Aquí estoy. Entonces, hablemos. Es justamente... Cuéntame. No, que pregunto. Que, por ejemplo, las personas que dicen que en el medio, que lo dieron en el medio, que anda por ahí. Esto quiere decir que son una banda de asaltantes. Y que, obviamente, si están en este medio, se especializan en robar a personas que están dentro del medio, que tengan equipos, porque los equipos para hacer audiovisuales o películas son costosos. A ver, William. William, creo que tenemos un problema de conexión con William. Listo. Voy a William, pero entonces... Ellos son una banda, ellos han robado a mucha gente del medio, tienen esto de costumbre, y andan por ahí, por la calle, y lo peor es que todo el mundo lo reconoce. Incluso DJs me decían, uy, a usted también lo robó, vea que él robó al dueño de tal establecimiento, robó a este colectivo artístico, robó a estos músicos, y la gente le tiene un historial y nadie hace nada. Y, pues, me enfrenté con lo mismo, y es que la justicia tiene procesos muy lentos, y uno llega y denuncia, y no pasa nada. O sea, salen, las cosas son muy lentas, que está la asignación de un fiscal, que no dicte las medidas para que la policía pueda ir a hacer algo. Y en este orden de idea, yo creo que ellos conocen todo esto, y por eso es que siguen trabajando de esta manera, y robando a todo el mundo como si nada. No, este tipo, si tiene semejante prontuario, ¿alguna denuncia está en la fiscalía, tiene antecedentes policiales o no? Pues, lo que yo pude ver, mira, las redes sociales fueron más efectivas, inclusive, que la misma policía. La gente en redes sociales incluso me envió unos datos de él, y pude buscarle los antecedentes y cosas así. No tiene antecedentes con la justicia o de órdenes de captura, pero, pues, sí tiene un montón de partes comparendos civiles. Y, pues, hasta el momento no he recibido noticia alguna de la fiscalía, solamente se quedó erradicada la demanda. Y he escrito correos insistentemente, pero de ahí en adelante todavía no ha pasado nada. Ya esto lleva una semana. Posiblemente los equipos ya los habrán vendido, no sé. Pero la fiscalía ni siquiera se ha comunicado conmigo, ni ha contestado mis correos. Bueno, William, usted coloca esta denuncia, la hace pública en redes sociales, como decía usted, se vuelve más efectiva, la gente empieza a llamarlo, ya se hace cuenta que no es la única persona a la que han robado, sino mucho más. De ahí para acá, en esta última semana, ¿qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado con ellos? Ya nos contaste que sabes algunos datos, pero él te ha vuelto a llamar, de pronto ha recibido alguna amenaza porque ya hiciste pública esa amenaza. Cuéntanos un poquitico sobre eso. Realmente él no ha aparecido. Solamente me dijo, fue una persona, un DJ, que lo habían contactado, este personaje, y que había dicho que no, que yo tenía una campaña de desprestigio en su contra. Entonces, lo que le dije fue, sí, campaña de desprestigio, donde se ve él entrando a mi casa, donde se ve él saliendo con mis equipos de mi casa. Entonces, no hay campaña de desprestigio. Realmente es mi denuncia y fue lo que publiqué. Y estas semanas realmente han sido muy complejas, porque aparte que uno tiene que estar haciendo toda esta cuestión de los radicados, de la fiscalía, de vaya allí, vaya allá. Yo sigo sin mis equipos, sigo sin poder trabajar. Y aparte con el temor de que estos tipos, que saben dónde es mi casa, de pronto vayan y me estén esperando algún día, o de pronto, o sea, que cualquier cosa pueda pasar. Y también las cosas que quedan después de uno haberse sentido casi al borde de la muerte ahí amenazado. Oigan, ¿qué dicen sus compañeros del gremio? Tanto del gremio del cine, de la televisión, de la radio, de los conciertos, del DJ, que es donde aparentemente ellos se mueven. Pues me han mandado como información de cosas que él publica. Cambió su celular, cambió sus redes. Me han mandado información. Realmente no dicen mucho. He recibido ese apoyo de algunas personas que voluntariamente han hecho sus donaciones. Incluso crearon como una página para poder comprar y adquirir lo básico. Pero pues la gente sí se desolidariza, pero no hay todavía como tal una denuncia concreta. Inclusive hablé con el dueño de un establecimiento de eventos, de música electrónica, que también manifestó que lo había robado. Y él me dice, no, pues yo la verdad ni siquiera puse denuncia. Yo no hice nada. Yo se lo dejo a la ley de Dios, como a la voluntad de Dios, a que pase algo con ellos. Pero a mí sí me parece muy grave que nosotros estemos acostumbrados a que nos roban y a que no decimos nada y a que entonces por miedo o por muchas cosas o por pereza no se hace nada. Entonces yo dije, no, voy a llevar esto a todas las instancias legales y también voy a publicar esto porque necesito el apoyo de las personas, el apoyo de las personas que lo conozcan, que lo vean, e incluso de las otras dos personas, de los otros dos personajes que salen entrando a mi casa, que ellos también fueron partícipes del robo. El principio, lo único que yo pude ver fue la placa del taxi y era casi lo único que tenía. De la publicación en redes sociales apareció el taxista, apareció el dueño y me comprobó y me dijo, mira, esto es un servicio que se pidió por una aplicación. Igual él hizo su declaración, la firmó y la envió a la fiscalía. De ahí en adelante es la fiscalía la que tendrá que comprobar estos hechos. Pero pues yo estoy haciendo el trabajo porque no hay nadie que lo haga y la gente está acostumbrada a dejarse robar, la gente está acostumbrada a que le hagan este tipo de cosas y decir, bueno, pues sí, gracias a Dios no me pasó nada y mi salud está bien y seguir. Oiga, repítame, Alfred, el nombre de la persona que lo contactó. Se llama Damián Eduardo Sánchez Manganelli. Voy a aclarar una cosa. Las tres personas eran de nacionalidad venezolana. Ellos... Eso quería que habláramos un poquitico, William, del supuesto grupo. ¿Quién era ese supuesto grupo? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué música interpretaban? ¿Tú qué sabías de ellos? Bueno, el alto, el que sale ahí vestido de negro, él sé que es un DJ porque estuvo incluso ahí probando los equipos en mi casa, cogió el piano, cogió unos sintetizadores y los usó y se veía que era una persona que sabe de esto. El otro personaje se hizo pasar como si fuera un cantante de trap y supuestamente ellos eran el productor y el cantante. Y la persona que los había contactado conmigo era Damian, que es la persona que entra con una gorra negra que agacha la cabeza al ingreso. Él es un promotor, realmente toda la... O sea, desde que lo distingo y todo el mundo dice que él promueve eventos, entonces hay un evento y él empieza a invitar a la gente a mover sus redes sociales y gana sus comisiones por esto, más comisiones dentro de los establecimientos, más lo que gana por la publicidad de los mismos artistas. Ahora, cuando esto pasa, ellos... O sea, él elimina sus redes sociales y todo y a mí hasta ahora veo que es sospechoso que las redes sociales de él siempre tienen nueve fotos y todas las fotos son las mismas y pocos seguidores porque parece que él viene haciendo esto todo el tiempo y vive cambiando sus redes, cambia su teléfono y sigue en la misma dinámica. Bueno, William, ¿de qué manera nosotros lo podemos ayudar, le podemos colaborar? Bueno, pues bueno, mira, Negrita, la colaboración más grande que pudieron haber hecho es haber mostrado este video porque yo sé que estos medios los ve mucha gente y de pronto hay alguien que reconozca a estas personas. No sé, el dueño de la casa donde ellos viven, el lugar donde ellos trabajaron, bueno, no sé. Y pueda dar información de su paradero. Lo segundo es que este realmente sí es un momento muy difícil y nada, pues las personas que se quieran solidarizar y quieran hacer su donación, hay una campaña de donación para levantar este estudio del que no solamente vivo yo, sino el que también vive un grupo de personas y artistas que trabajan desde el área de diseño, desde el área de script. Y básicamente esas son las ayudas y este es el objetivo de venir a presentar estas denuncias públicas. Y también, bueno, si me está escuchando alguien que haga parte de la fiscalía o que haga parte de la policía, si se puede hacer algo, se puede agilizar el proceso o si pueden ver por lo menos esto y actuar, eso es lo más importante. Bueno, a que te ponga algún... La página. Sí, la página. ¿A dónde le puedes...? Eso. ¿A dónde le puedes escribir? Ahí. Sí, mira, la página me está apoyando una organización que se llama la YMCA. Ellos son una organización sin ánimo de lucro. Es una ONG internacional. Entonces la página es www.ymca.org. YMCA es YMCA. punto org slash apoyemos a William. Igual en mis redes sociales me encuentran como William Leandro y allí también tengo los links, tengo las formas en que la gente puede hacer su donación. Está toda la información allí en mis redes sociales. Pues William, lo que nosotros le podamos colaborar con mucho gusto y a toda la gente que nos está viendo, por favor, si tienen algún dato, colaboren, porque este es un momento muy difícil para todo el mundo, como para que otros vengan a aprovecharse de los emprendimientos y de la situación. Así es de que William, esperemos que esto se aclare y que ojalá usted pudiera por lo menos hacer que detuvieran y castigaran a alguno a los integrantes de esta banda. Muchas gracias por habernos aquí. Ojalá esto se aclare pronto. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno, William, mira, 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 mi querido Jaime lo que pasa. Sí, negrita, eso es un tema muy difícil además porque no es la primera persona como William que le pasa en el medio. Yo he escuchado que a bastante gente, hay gente en Escopulosa que también se aprovechan de ellos. Hace poco conocí un caso donde le estaban proponiendo a una persona hacer un programa en Netflix con una superestrella mexicana y todo era falso. Uno siempre tiene que tener esa malicia indígena cuando empiecen a pintarle pajaritos en el aire. Es lo único que yo le puedo decir a la gente de nuestro gremio porque es nuestro gremio en el que estamos moviéndonos en los espectáculos, en los conciertos, en los artistas. Entonces hay que bajar. Y lo que decía William es verdad. Hay que denunciar. Si nosotros denunciamos, la gente puede empezar a saber quién exactamente es la persona y la policía, las autoridades pueden hacer algo. Claro que sí. Bueno, hagamos una pequeña pausa, mi querido Jaimito, porque vamos a un tema a mí personalmente me encanta y tenemos un súper invitado para que nos hable del mismo. Pues ya volvemos. Ya volvemos con Carlitos, ¿no? Se apareció Carlitos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Radio Online HD Hola, ¿qué más? Soy Freddy Beltrán. Y yo soy Iván Marín. Imagínense que tenemos un videopodcast llamado Hasta que se acabe el café. Y lo pueden ver todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Online Colombia. No se les olvide el mejor videopod que lo van a pasar muy bien hasta que se acabe el café porque es que tomamos café. Y hablamos mucho popó, nos divertimos abordando todo tipo de temas, entonces esperamos esa cita semanal aquí con juicio y con mucho, mucho café. Diviértase con nosotros, diviértase. Chao, véanos, véanos. Estoy entrando a sus conciencias. Véanos, nos quieren ver. Por, véanos. ¿Quieres vernos? ¿Quieres escucharnos? Hasta que se acabe el café con Freddy Beltrán e Iván Marín. Viernes en Radio Online HD. Yo me la pongo, yo me la pongo Yo me la pongo, me la pongo ya Yo me la pongo, yo me la pongo Porque Colombia aún se avanzará Yo me la pongo por mi familia Yo me la pongo pa' camellar Yo pa' poder abrazar a mis nietos Y yo pa' volver a rumbear La vacuna que tú te pones A ti a todos protegerá Vacunémonos y volvamos a vivir A viajar A vernos A visitarnos A vencer A vibrar Y a valorar Cada momento de la vida Ministerio de Salud Y Protección Social Conoce los beneficios De vacunarte Misalud.com.co Slash mi vacuna Logo de la Comisión De Regulación De Comunicaciones Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Durante casi un año Hemos dejado de vivir Muchas cosas Y eso nos hizo valorar Más la vida Ahora valoramos Más volver Viajar Vernos Visitar Vivir de nuevo Todas esas palabras Que comienzan por la B De vacunémonos Porque así vendrá También un nuevo comienzo En el que volveremos A vencer A vender A vivir Y a valorar Los momentos Mil veces más Vacunémonos Y volvamos a vivir Ministerio de Salud Y Protección Social Logo de la Comisión De Regulación De Comunicaciones Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Radio Online Conectados Siempre Desde Bogotá Colombia Esta es la programación Internacional de Radio Online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición En web y aplicación La radio y los medios digitales Evoluciona Radio Online Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mis queridos Televidentes Que delicia estar acompañándoles El día de hoy Aquí en la Calzón Quitao Con muchísimos invitados Y obviamente Lo que a ustedes les gusta Para terminar la semana De pie derecho Bueno y resulta muchachos Que a mí me Particularmente Me encanta la poesía Especialmente En cuanto a un recital De mujeres poetas Porque la verdad Pareciera que la poesía Está pasada de moda Porque ya nadie Habla de ella Así es de que Hemos invitado En la tarde de hoy Al doctor Mas Valverde Soto El embajador De Costa Rica De nuestro país Para que nos cuente Embajador Acerca de este recital De mujeres poetas De Costa Rica Que es Un recital Totalmente Fuera de serie Especialmente En esta época Muy buenas tardes Y bienvenido Muy buenas tardes Doña Graciela Muchísimas gracias A usted y a su equipo Por abrirnos la ventana De su programa Y por lo tanto De una buena parte De los colombianos Para conversar un poco Sobre Este La poesía Las mujeres Este Las relaciones Entre nuestros Hermosos países Embajador Hablemos De las mujeres Poetas En Costa Rica Por lo que yo veo Las invitadas Que tienen en el programa Son varias Son muchas Podríamos decir Para lo que está pasando En el mundo De la literatura En América Latina ¿Quiénes son? Sí Bueno Vean Este grupo Tenemos un grupo De diez mujeres Poetas Que hacen Un buque De una Antología Que se publicó Recientemente De poetas Costa Ricenses De 1980 Al año 2020 Entonces en este periodo De 40 años Se publicaron Se publicó Esta antología Con 50 poetisas Y es una Pues Es una Antología Que está Publicada En español Y también En inglés Con el objetivo De poder Acercar La poesía Costa Ricense A Este El mundo Anglófono O inclusive Personas Que el inglés No es su Primera lengua Pero que Lo hablan Como una Segunda lengua De pronto Un ruso Puede Hablar inglés Y entonces Acercarse Así a la Poesía Costa Ricense Es importante Porque Es un grupo Efectivamente Abultado Importante Tenga usted En cuenta Que en Costa Rica Somos 5 millones Y medio De habitantes Nada más Y esta Selección De 50 Es una Selección No quiere decir Que son todas Ellas Y Tenemos Dentro de la Antología Vamos a tener A Poetas Afrodescendientes A poetas Descendientes De migrantes Y también A poetas Descendientes Digamos De costarricenses Por decirlo así Es amplio Y es importante Y también Es parte Del esfuerzo Que hace El gobierno De Costa Rica El Ministerio De Cultura Y Juventud El Ministerio De Relaciones Exteriores Por dar Un lugar Importante A Las mujeres En las Letras Siendo que Bueno Como en todos Los países Del mundo La proporción De publicación De autores Hombres Ha sido Mayor a través De la historia Que el De mujeres ¿No? Que es una Tendencia Que viene Cada vez Revirtiéndose Emparejándose Cada vez Escuchamos Muchísimas más Autoras Y bueno Es parte De este esfuerzo Que el país Viene siendo Por Darle el lugar Que han tenido Y que tal vez No se han reconocido A través de nuestra historia Bueno Y de dónde Nació Esta idea ¿De dónde La crearon? ¿Por qué? Sí Esta idea Surge De un grupo De mujeres Que se llaman El círculo De mujeres Poetas De Costa Rica Está dirigido Por una Poetisa Que se llama Arabella Salaver Y Además Se enmarca Entonces La idea De poder hacer Esta Exposición Al mundo Se enmarca También Dentro De los 200 años De vida Independiente De Costa Rica Que se cumplen Este año Justo El 15 de septiembre De este año Costa Rica Cumple 200 años De vida Independiente Hay un hecho Que también Nos hermana Y es que Colombia Cumple justamente 15 días antes Si mal no recuerdo Que es su primera Constitución Entonces Dentro de este marco La idea Es hablar De pasado Presente Mujeres Bicentenario Y por lo tanto Futuro también Hablemos un poco De la logística Del evento Sabemos que Cada autora Va a primero Recitar su poema Y luego Va a tener un espacio Al diálogo Las personas Que quieran participar ¿Cómo pueden Estar en conjunto Para poder hacer Ese tipo de preguntas A cada una De las autoras? Sí Bueno Lo primero Y más importante Es que se va a hacer Una transmisión Por Zoom Pero también Por la página Facebook Del Ministerio De Relaciones Exteriores Estamos tratando También De vincular Esa transmisión A la Alcaldía de Bogotá De manera que A la Secretaría Por medio De la Secretaría De Cultura De la Alcaldía De Bogotá Estamos en ese proceso Entonces Bueno Las formas de verlo Es En línea Por Zoom Tenemos el ID De la Reunión Que se lo podemos Hacer llegar Para que se publique Pero el ID Es un ID 860 5199 4825 Y hay una contraseña Entonces creo que Tal vez lo mejor Es que se los haga llegar Y si ustedes quieren Postear eso Con el hipervínculo De manera que ya Se les pueda dar clic Y llegar Esa sería La forma apropiada Y efectivamente Va a haber una Este Un recital De poesía En español Inmediatamente De forma sucesiva Va a ser traducido Al inglés Con todos los Retos que eso significa La poesía es tal vez De las artes La más difícil De traducir Pero también Entonces hay otro Valor adicional Que puede ser Quienes quieran Practicar También el inglés Que hay mucha gente Que lo hable Que no estudia en Colombia Pues también es una oportunidad Interesante Para Para Este Escuchar El español Y su traducción Inmediato Al inglés Por Embajador ¿Qué tanto apoyo Le da el gobierno De Costa Rica A la literatura En general En su país Pero especialmente A las mujeres? Sí En el país Existen Básicamente Apoyos a través Del Ministerio De Cultura Y Juventud Que tiene algunos Fondos concursales Y a partir de eso Es que se han dado Apoyos específicos Para la publicación También se generan Diversos talleres Llevados a cabo Por la Biblioteca Nacional Y también generamos Una vez al año La Feria del Libro De Costa Rica Que es bastante Concurrida Y en donde Hay un espacio Para los autores Para poetas Poetistas Y también hay invitados A través de A través de estos espacios Entonces El apoyo El apoyo es ese El Ministerio de Cultura De Costa Rica Es un ministerio Es un ministerio Pequeño Sin embargo Importante En el imaginario Y es uno de los Ministerios de Cultura Más antiguos De América Latina Se fundió en el año 74 Y apoya Pues no solo esto Sino a todas las artes Por ejemplo También en el campo De las artes cinematográficas Yo estudié cine También Y he hecho Algunos proyectos Cinematográficos Recientemente El Fondo de Producción Audiovisual De Costa Rica Ha establecido cuotas Por ejemplo El 50% De los pernos Tienen que ser parados Y el 50% Para mujeres Así que poco a poco Se va avanzando En ese proceso De equidad y de apoyo Bueno Y esta agenda ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo es el día? Sí señor Esto se va a llevar adelante El 24 de junio O sea El próximo jueves Y Este va a durar Una hora y media A partir de las 12 Mediodía Hora de Colombia Hasta la 1 y 30 Hora de Colombia Por la plataforma Zoom Básicamente Bueno También por Este Por Por Facebook Les vamos a hacer Llegar Este Las El vínculo Específico Y si alguien También Este Quisiera que se le haga Llegar el vínculo Específico A su propio Lecto En la poesía Pues nos pueden Este Contactar Al email De la embajada De Costa Rica Y con mucho gusto Estaremos Llegar esta información No sé si les parece Me gustaría Leerles una poesía Corta De una de las poetisas Que estaba presente Claro Por favor Bienvenida Embajada Bueno Muchísimo No soy Este Declamador De poesía Pero bueno Voy a tratar De hacerlo mejor Este Este El poema Se llama Rotundamente negra Y el autor Es Shirley Campbell Me niego Rotundamente A negar mi voz Mi sangre Y mi piel Y me niego Rotundamente A dejar de ser yo A dejar de sentirme bien Cuando miro mi rostro En el espejo Con mi boca Rotundamente grande Y mi nariz Rotundamente hermosa Y mis dientes Rotundamente blancos Y mi piel Valientemente negra Y me niego Categóricamente A dejar de hablar Mi lengua Mi acento Y mi historia Y me niego Absolutamente A ser parte De los que callan De los que temen De los que lloran Porque me acepto Rotundamente libre Rotundamente negra Rotundamente hermosa Este es uno de los De los que Estará con nosotros El próximo jueves Embajador Ustedes Van a Me imagino A grabar Todo ese rey tal De poesía Lo van a subir A la En las redes Como hacemos Para tenerlo Con mucho gusto Vamos a Va a ser grabado Y vamos a A colgarlo A nuestra Página de Facebook De la Embajada De Costa Rica Este Con mucho gusto Podrá ser Este visto A discreción Tiene usted razón Es la La ventaja También Ah bueno Esta Mira Esta es la foto De doña Shirley Campbell Este Que es parte Que es poetiza Y además Es Afrodescendiente Y representa Este Esa parte Muy importante De la población Estadlicense Comparte También Este Tradiciones Una parte Importante De la población Colombiana Embajador Yo quisiera Saber Si Todo este Material Estas Estas Poesías Pasan también En algún Libro Alguna impresión Para que la gente Que admira Y que coleccione Esta clase De arte La pueda tener Si El El libro En donde Están recogidas Estas Mujeres Poetas Se llama Mujeres Poetas De Costa Rica 1980 2020 Es un libro Que está Disponible En Amazon Y con Con envío Gratuito A Colombia Embajador A mí me llama La atención Por lo que Yo percibo Es que Las poetas Que están En este Recital Son mujeres Muy jóvenes La poesía Fue para Los viejos Que los jóvenes Ya no son románticos Que los jóvenes Ya no saben Rimar Y cosas así Bueno Creo que Hay Mujeres De Diferentes Grupos Etarios Aquí Mujeres Nacidas En los 60 70 80 Estaba viendo Una de las poetisas Desde el 88 Que no conozco Su trabajo Pero estaba viendo Que es una De las más jóvenes Entonces Yo 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 pienso Que se están haciendo Que se están haciendo Cosas interesantes En la poesía Y en los jóvenes Este Ciertamente Es un género Que parece Que a veces Provoca La huida ¿No? Este Porque Para algunos Es un género Que tiene que tener Necesariamente Un duende Y si no tienes Un duende Que te hable No es posible Que har poesía Pero hay una Gran parte De la poesía Que en realidad Es este Trabajo De taller Y de técnica ¿No? Este Eso por ahí Pero Yo he visto Poemas Muy interesantes Y avances Interesantísimos Es más He visto Recientemente Hasta poemas Hechos por Inteligencia Artificial Y además El poema Que leí Hecho por Inteligencia Artificial No estaba No estaba Mal Tampoco Entonces Este Creo que Creo que La poesía Es una Es una De las artes Que va a seguir Ahí Porque nos Llama De una forma Particular Y especial Este La poesía No es para Todos Ni es para Siempre Ni es para Todos los Espacios Pero Ciertamente Seguirá Inclinando El ánimo Como Todas las Otras Artes Claro que Si Bueno Y se Embajador ¿Podría Darse A futuro Un recital Entre Poetas Costarricenses Y poetas Colombianos? Sin duda Sin duda Por favor Este Parte De la De mi Admiración Por Por Colombia Es esa Beta Creativa Que existe Aquí Pero en todo Lo que he visto Yo En poesía En música En danza En teatro Ni se diga En el audiovisual En plástica Entonces Efectivamente Ya Se han hecho Antes Algunos otros Procesos De Este Intercambio Costa Rica Ha Por dicha Ha tenido siempre La buena voluntad De Colombia Cuando hemos Desarrollado Nuestros Nuestros Proyectos Culturales Por ejemplo Yo produje El Festival Internacional De las Artes Bueno Produje En conjunto Con un equipo Este El Festival Internacional De las Artes En 2017 Y parte De ese equipo Productor Y nuestro País invitado Era Colombia Y tuvimos Una muestra Importantísima Allá De teatro Escritores En fin Así que por supuesto Y hay vasos Comunicantes Estamos comunicados Por nuestras Culturas En el Caribe Hay una Hay un desarrollo Por ejemplo De la cumbia En Costa Rica Súper relacionado Con la cumbia Original En Colombia Este Y se ha desarrollado Una forma De bailar Esa cumbia A partir A partir De la cumbia Colombiana Entonces Sin duda Este Si Si a ustedes Les interesa Inclusive Podemos tratar De generar Algún contenido Para Para su programa De alguna forma Interactiva Claro que si Nos interesa Porque efectivamente Necesitamos Este Formas De soñar Formas De Reconstruir De imaginar Nuevas realidades Hoy más que nunca Y La poesía Es una De esos Vectores Que nos Que nos conectan Con lo más hermoso Del ser humano Entonces Embajador La cita Es el próximo 24 de junio A la una de la tarde Si Si En su Pues Embajador Nos podría Para que por favor El embajador Repita un poquitico Donde se puede conectar La gente Con quien se puede comunicar Para recibir el link Para estar En ese En ese evento Bueno Muy bien Vamos a ver Este Lo que les puedo ofrecer Es lo siguiente Pueden escribirnos Eh Directamente Al correo De la embajada Costa Rica Si alguien quisiera Este Que se le envíe Específicamente El link Este También Creo que Les voy a enviar Pero el correo Electrónico Nuestro es E De embajada M de México B de Burro C de Costa Y R de Rica Guión medio C O De Colombia Arroba R R R E R E E R R E R E E Punto Go Punto C R E M B C R Guión medio C O Arroba R R E E Punto Go Punto C R Este En este correo Les estaremos enviando Este Directamente Y si no Pues en el Facebook De la embajada De Costa Rica Este Tal vez es más fácil Este Embajada de Costa Rica En Colombia En Facebook Ahí va a estar El vínculo Al cual ustedes Les pueden dar Este Pinchar El día del evento Y este Los llevará directamente Al evento Entonces Esa es la otra Y tal vez es la más fácil Embajada de Costa Rica En Colombia En Facebook Bueno pues Embajador de Costa Rica Más Valverde Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Muchísimas gracias Por estar Haciendo este tipo De eventos Tan importantes Que le aportan Tanto a la cultura De todos los pueblos No solamente De América Sino del mundo Y además Por habernos invitado Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Doña Graciela Don Jaime Me parece ¿Verdad? Sí 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 señor Mucho gusto Sí Y este El tercer Conductor No recuerdo su nombre Carlitos Carlitos Don Carlos Y Don Carlos Bueno Don Carlos Muchísimas gracias Muy amables Y ya saben Aquí estamos También Cuando quieran Este Conectarse Con el mundo Cultural De Costa Rica Somos una puerta Para ustedes Este En lo que quieran Enlazar Programas Proyectos Nos parecemos Muchísimo En varias cosas A mí aquí se me quedan Viendo en la calle Al rato me dicen ¿Pero de qué parte De Colombia Sucede? Porque hay algo Que no le suena Pero hasta el acento Se parece mucho Este Entonces Yo encantadísimo De poder entrar A las audiencias colombianas Y mostrar un poco Costa Rica Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Embajador Muchas gracias Embajador Y estaremos pendientes Se evoluciona Lo de la cumbia Y lo de la poesía Bueno Espera Hasta la próxima Porque vamos a seguir En contacto Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Bueno mi querido Nos tenemos que ir a nuestra Pausa De la media hora ¿Verdad? Correcto Este programa Está pasando Al vuelo Como irían por ahí Así que Quíticos Ahí ya regresamos Con más invitados Ya regresamos Con A Calzón Quitao Esta es Tu radio Online Somos Radio Online La radio Del entretenimiento En Colombia El camino en el arte Es muy largo Pero no es todo Color de rosa Y no es todo Perfecto Nosotros no empezamos A ver televisión Para ser ricos Para aparecer en las revistas Y para ser famosos Cuando yo voy a la consta No soy Marilena Aderin Soy Alicia Guardiola ¿Cómo están los medios? Yo no sabía Ni cómo es salir al cine Con otra persona O sea Uno con otro bojote ahí Cada dos años Muestro las tetas No me tiran Pero este es Estás en todo Adolfo Las Mujeres de mi Tierra Con Adolfo San Juanelo Jueves En Radio Online HD Si quieres conocer Las noticias más recientes De tus artistas favoritos Visita www.radionline.com.co Prepa, 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 prepárate Que no te agarres fuera de base Esta temporada de huracanes Puede armarse un gran desastre Asegura todo Siempre firme Debes estar Revisa tu casa Vigas, techos y cubiertas Columnas y muros Fuertes como piedra Arma el kit de emergencia Lo debes tener Agua, pito y comida Documento y medicina El punto de encuentro Debes conocer Gobierno de Colombia Radio Online La nueva forma De ver la radio Atlántico Un territorio Que respira ambiente Donde se transforman vidas Y se progresa Con una amplia oferta ambiental Que invita A recorrer lugares mágicos Donde se protege Y se cuida la vida Planificando Conservando Y disfrutando El renacer De su biodiversidad Su gente de buen ambiente Hace de este departamento Un sitio inolvidable Atlántico Integración total En un solo territorio CREA Corporación Autónoma Regional Del Atlántico Visita nuestro portal web www.radionline.com.co Tenemos mucho que aportar Venga que entre todos podemos Yo tengo ideas Ven y lo discutimos Los jóvenes y el gobierno Se unirán al Pacto Colombia Con las Juventudes Un espacio para hablar de educación Empleo Medio ambiente Paz Conectividad Y derechos humanos Espera los diálogos Que llegarán progresivamente A todos los departamentos De Colombia Tú propones Y entre todos Buscamos la forma De hacerlo posible Gobierno de Colombia Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 Hoy los colombianos Los que marchan Y los que no Compartimos el mismo sueño Que Colombia No pare de avanzar Que seamos un país Que camine hacia el futuro Y se levante Ante la dificultad Con la tranquilidad De que soldados Y policías Están para protegernos No más bloqueos No más enfrentamientos No más agresiones No más pérdidas Porque a Colombia La protegemos todos Ministerio de Defensa Nacional Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De Radio Online Tu radio Tenía nueve meses de vida Cuando perdí la libertad Olvidé lo que sentía Cuando saboreaba frutas Y semillas En las copas De los árboles O cuando usaba mi cola Para colgarme de cabeza En las ramas Un día Un grupo de personas Me extendieron sus manos Para recordarme Que los animales Tenemos derecho A ser libres En Santander Desde 2004 La CDMB Puso en marcha Uno de los primeros Centros de atención Y valoración De fauna silvestre En el país Para combatir El tráfico ilegal De especies silvestres Y al tiempo Promover el crecimiento Y desarrollo De futuros héroes Al rescate animal Diariamente Presta servicios De rescate Rehabilitación Y liberación A distintas especies De mamíferos Reptiles y aves En la finca La Esperanza Un bosque natural Adaptado para la atención Y liberación Oportuna de animales Centro de atención Y valoración De la CDMB Un camino Por la coexistencia Entre el hombre Y la naturaleza Si te perdiste Algún detalle De nuestros programas En vivo Puedes repetirlos En cualquier momento Suscríbete A nuestro canal De YouTube Radio Online Colombia Y disfruta De nuestros videos Exclusivos En alta definición Radio Online Radio Online HD Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Radio Online Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mis amores Y regresamos aquí A nuestro set De A Calzón Quitao Mi querido Se abrió la tarde Está saliendo El mono Mis amigas Las abajitas Están por aquí Visitándome No les puedo abrir La ventana Porque si no me picotean Entonces nada que ver Bueno muchachos Pero antes de ir Con nuestra próxima invitada Porque tenemos invitada Con un tema Que le interesa A todo el mundo Sí Oiganme Jaimito Y Carlitos Ustedes Si se vieron La curva El minuto a minuto Ayer El enfrentamiento Entre día a día Y buen día Colombia Sí negrita Y la verdad Me dejó paté Y me puse a averiguar Entre los canales Qué está pasando Gracias a la curva De ayer Porque la vamos a ver Porque es un pico De RCN Una Digamos que una caída De caracol Donde casi estas dos curvas Se unen Se dan un pico Eso que demuestra Que los televidentes Están empezando A canalear A quedarse Con lo que le gusta A ver las propuestas Y decir A mí me gusta Esta me quedo aquí A verla A mí me gusta Esta otra Mira Aquí tenemos La raya azul oscura Caracol Ahí vemos Como día a día Recibe el noticiero Y empieza a descender Creo que es la primera Parte del noticiero La que La última parte Perdón De noticiero La que desciende Y después Cae, cae, cae Se mantiene Y vuelve Pero mira Aquí la tenemos Con horario Mi querido Mi querido Jaime Porque Buendía Colombia Comienza a las Ocho y media De la mañana Correcto A esta hora Está todavía Noticiero De caracol De caracol Esperamos la raya azul La raya azul comienza A bajar A bajar A bajar Y cuando Entra Día a día Ellos entran A las 9 y 30 De la mañana Entonces pues Sigue Y se Casi que se empatan Con Buendía Colombia Que es la raya Verde Sí señora No suben No suben Se mantienen Parejitos Y únicamente Comienzan a subir Porque Buendía Colombia Termina a las 10 De la mañana El día a día Termina a las 11 Y entonces Ellos se enfrentan La última Media hora Con una novela De RCN Que es Azúcar ¿Se da cuenta? Sí señora Ahí lo que vemos Es que la gente Si está mirando Y está mirando Exactamente Que es lo que le gusta La propuesta De Buendía Colombia Como nosotros hablamos Que día Y que dije Que era Una propuesta Para toda la familia Porque uno encuentra Diversos temas Alrededor de este magazine Pues parece que Les está calando A los televidentes Entonces Me enteré De Grita Que en la RCN Están muy contentos Porque si uno ve La curva Del día completo Esta es una De los picos Más altos Que tiene La curva De RCN Al lado De la novela Enfermeras Y al lado De la novela Que después sigue Que es La Las Espadas Y la gente Como este bloque La Las Espadas Corrido ¿No? La Las Espadas Sí señora Entonces están muy contentos Y pues uno ve Caracol Están muy preocupados La NASA está Como exigiéndole Me contaron Para ir por los pasillos De Caracol Que le están exigiendo A las dos directores Porque recordemos Que día a día Tiene dos directoras Les está exigiendo Más contenido Más cosas Para que esta curva Empiece a separarse De la RCN Y no se ve Alcanzar El informativo Que es Mañana Express Le entrega 0.6 De rating Mañana Express Lo sube A 1.3 Ellos se enfrentan Con un segmento De Noticias Caracol Y después Lo sube A 1.3 Y le entrega 1.3 A ya El programa De Buen Día Colombia En estudio Y es cuando El noticiero Su última hora Empieza a descender A descender A descender Y ellos Ya Ahí comienza Día a día A las 9.30 A la mañana Enfrentado A la última hora De Buen Día Colombia Porque ellos van Hasta las 10.30 Y día a día No vuelve a subir Hasta que no se termina Buen Día Colombia Negrita Aquí analizando Las gráficas Noticias Caracol Le entrega A día a día 3.1 De rating Día a día Lo baja 2.6 Mientras que Noticias RCN Le entrega A Mañana Express 0.9 De rating De año Subi A 1.3 Y Buen Día Colombia Lo lleva A 1.5 Exactamente Entonces ¿Qué tal Si Noticias RCN Le entregara Un arrastre Mucho más alto? Entonces Estaría La propuesta De Buen Día Colombia Arriba de Día a Día Porque parte De ese rating Que tiene Día a Día Pues lo recibe El noticiero Así es de que La cosa se está poniendo Interesante Muchachos ¿O no? Porque la verdad Está como muy De tú a tú Eso me gusta Negrita Porque ahí los ganadores Somos nosotros Los televidentes Los que estamos buscando Exactamente Qué ver en la televisión Y eso quiere decir Que lo estamos viendo Y no solamente Están migrando A los canales Internacionales O a las parabólicas O a las plataformas Sino que se están migrando Entre los mismos Canales colombianos Me parece muy chévere Porque la propuesta Es interesante A unos les gustará A otros no les gustará Yo siempre traigo A colación Mis Mis refranes populares No soy Para gustarle a todo el mundo Justamente para eso Es que hay propuestas Para que tú elijas Y te quedes con la que más Te llame la atención Pero qué bueno A mí me alegra Porque de todas maneras Es un esfuerzo El canal RCN De recuperar El público Que estaban Pues ausentes Después de que Han pasado tantas cosas Y obviamente Ahora que tienen Esta propuesta La están viendo Y al parecer La están prefiriendo Muy bien Muy bien por ellos Pero muy bien por nosotros Que tenemos Definitivamente Sí Buen día Colombia tiene mucho contenido Aparte sabe que Contenido útil Y contenido con especialistas A mí es que Yo no me pongo a hablar De ginecología Porque no tengo Ni la más remota idea Por lo que dice el médico Y todo eso Los especialistas Son los que tienen que hablar No uno Y eso por ejemplo Le pasa a día a día Entonces ellas tres Como logras Ahorita que va a decir Los tres Que son Carlos Dos frente Opinando de todo Uno De todo Los especialistas Son los que tienen que hablar Bueno Negrita Y Carlitos Yo creo que por eso Es que tienen Una subdirectora O una segunda directora Que es Cristina Stupiñán Que entró A la política También a ser parte De la nómina Hace más o menos Veinte días Cuando Laura Acuña Entró también al canal Pues yo creo que es eso Para mirar Desde otro punto de vista El contenido del programa Y qué puede ser Qué se puede hacer No solamente Que estos tres personajes O estos cuatro Cuando está Carolina Cruz Tengan todo el soporte Del programa Sino que también Se le dé Oportunidad A otras A otras A otros temas Y otras ramas Para entretener a la gente Porque lo que pasa Mi querido Jaimito Y Carlitos Es que uno No es el protagonista El protagonista Es el contenido El programa No uno Uno que carambas Uno y ahí lo ven Y lo ven Y lo critican Y lo mandan Para el cuarto Y todo lo demás Pero lo que a la gente Interesa Es lo que hay En el programa Y para mí También lo importante Es lo que hay En el programa A ver mi querido Carlitos Tienes invitadísimo En la tarde de hoy Correcto Negrita Hasta ahora en la tarde Llega la diseñadora Gloria Redondo Quien nos va a hablar De las tendencias De decoración Para el dos mil veintiuno Así que le damos A esta hora de la tarde La bienvenida Gloria bienvenida Gloria Muy buena invitación Bienvenida No te escuchamos Gracias ¿Ya me escuchas? Sí, sí Ahora sí Te escuchamos ¿Cómo estás? Súper bien Súper bien Aquí pendiente Del programa Muy atenta A todo lo que están diciendo Y bueno Más que opinar Decirles que Gracias por la invitación Y que acá estoy Para sacarlo De cualquier duda Que tenga Con respecto A la decoración Y a tendencias Que se están viendo En el veinte veintiuno Habiendo cerrado Un veinte veinte Tan difícil Como fue Haber pasado Todos nosotros Llenos De mucho temor Por todo este tema De la pandemia Se deja ver Se deja ver la tendencia Alrededor del mundo Que cambiamos Nuestro estilo De vida De ir al trabajo Por cambiar Nuestros hogares Y llenarnos De mucho Calor humano Y saber Que los colores Los espacios Nos dimos cuenta Que Que hacía falta En el comedor Que hacía falta En nuestra sala Que le dimos Como más valor Al hogar Bueno Gloria Nos contaban Por ahí Que usted es una Diseñadora Que es arriesgada Que le gusta Arriesgarse Cambiar Ser un poco Más moderado Háblenos De esa tendencia Cómo maneja Usted Esos espacios Y qué es lo que En este momento Está predominando Bueno mira Cuando hablamos De riesgos Es Lanzarnos A colores Que No seríamos Capaces De colocar En nuestros Hogares Como son Un azul Un terracota Un rojo Que hacen Que nuestros Hogares Se vean Un poco Más Hacia Lo lanzado Hacia lo Tradicional Que es Un beige Un blanco Que hace más A calor Humano Con respecto A todo Lo que Nosotros Usamos La tendencia 2021 Ha sido Un año Aparte De difícil Por todo Tuvimos que Trasladar Nuestras oficinas A casa Cierto Y tuvimos que Recorrer El espacio Del hogar Y cambiarlo Donde teníamos De pronto Un sofá Normal Cambiarlo Por un sofá Cama Que nos sirviera También Para que Las personas Que están A nuestro Alrededor Se quedaran Con nosotros O cambiar Nuestra habitación En una oficina Nuestro comedor En una oficina Cierto Y hacer Que todo Ese ambiente Sea cálido Para que Al espacio Con nuestros hijos Tampoco se viera Afectado El colegio Lo trasladamos A la casa Entonces nos tocó Improvisar Y mandar A hacer Escritorios Para que ellos También Tuvieran Espacio En ese espacio De trabajo Y que es calor Humano Para nosotros En nuestro hogar Yo siento Que la tendencia Que más Marcó El 2021 Fueron Los espacios Reversibles Como mesas Que se pueden Convertir En escritorios Camarotes Que se pueden Convertir En una sola Cama Camas Auxiliares Para todo Este tema De que Vamos a dormir Todos juntos Vamos a vivir Todos juntos No podemos Salir de casa Tenemos que Hacer un gimnasio En la casa Entonces todo eso Marcó como La tendencia Del cambio A que una mesa Se convirtiera En un escritorio Y un sofá Se convirtiera En un sofá Pero bueno Gloria Hablemos un poquito Acerca de los colores A mí personalmente Los colores Muy fuertes Como el rojo Como el verde Viche El rosado Me fascinan Será por mi temperamento A mí los colores Pastel De apocón Si tú Es ahí a mi sala Ves que está Pues mi estudio Está pintado En color Curuba Pero esos colores Pasan como muy rápido De moda ¿O no? Mira ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vas a elegir O una diseñadora Te dice Qué elegir Va mucho Con la personalidad Que tenga Cada hogar O cada O cada Cliente Por ejemplo En tu caso Que te gustan Los colores fuertes Porque siendo que El color que tienes En tu sofá Es un poco fuerte De pronto Para tu ambiente Pero va mucho Con tu personalidad De pronto Yo no lo usaría De pronto El vecino No lo usaría Pero por tu personalidad Te gustan esos colores Porque de pronto Utilizando un beige No eres tú No te sientes En el lugar Que corresponde A tu hogar Sino que te sientes Como en el lugar Equivocado A mí sí me gusta Más el rojo Para decorar Me gusta más el rojo Me gusta más el azul Me gustan colores Un poco más arriesgados Que vayan más Con la tendencia Pero hay personas Que le gustan Los lugares Un poco tranquilos Yo me reflejo Yo me reflejo más Con el rojo Por ejemplo Colocándome a mí De ejemplo Porque yo soy Un poco más activa Y siento que el rojo Me mantiene más despierta ¿Sí? Yo no soy nada Tranquila Y me mantengo Como en un tema Y el otro Y al ver tu personalidad Y que te gustan Los colores fuertes Veo que también Eres full activa Porque son colores Que no se quedan quietos Lo que es el terracota Lo que es el rojo Lo que es el azul Esa tendencia Tiende como a personas Que somos un poco más activas No dejando De la que hay Que es un salido No es de personas activas Eso es cierto Pero bueno Y entonces También la tendencia Sería tener Muebles funcionales No los grandes sofás Elegantes Abullonados Pues que son como Los sofás clásicos Los muebles clásicos Son los muebles Más modernos Más pequeños Y obviamente Que lo que dices Hay que se puede utilizar También como De escritorio De comedor De cama Mauricio Que sirvan como Para varias funciones Sí Mira los espacios funcionales Vienen a marcar Mucho El 2021 Porque Vamos a estar Encerrados Un poco más de tiempo Cierto Habemos personas Que no queremos Salir de casa Por todo este tema De COVID Entonces La tendencia 2021 Quiso ofrecerles No solo A nivel De hogar Sino a nivel De las oficinas Que también Han sido Trasladadas A nuestras casas Como el confort De que A pesar de que Estás en tu hogar Puedas sentir Que estás en una oficina Y que también Te puedes concentrar Y que de pronto El mobiliario Que tienes alrededor No vaya a interrumpir Con la concentración Que necesitas tener Para estar Como en una oficina Que tú sabes Que son lugares Lugares como Hechos para Para lo que son Como para trabajar Te tocó Trasladarte Y utilizar El comedor Como Para tu oficina Traerte Una mesa auxiliar Y ponerla Como Como No sé Que se yo Algo para anotar Cosas así ¿Sí? Mandar a hacer Hacer de espacios Pequeños Te toca Utilizarlo Como cama Y sacas El 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 diván De abajo Y entonces Encuentras una cama Y la puedes organizar Y ahí se puede quedar Un familiar ¿Sí? De pronto La parte del pantry Utilizarla Para que Los niños También hagan Las tareas ¿Sí? Porque estamos No nos hemos dado cuenta En qué momento Nos metimos En la casa Y nos hacían falta Lugares funcionales Porque de pronto Sí, como dices tú Tenemos un sofá grande Pero qué tal Si compramos uno pequeño Y utilizamos ese lado Para volverlo Un sofá cama No habíamos pensado En eso Yo quiero saber Una cosa Gloria Ya que estás hablando De eso que nos ha tocado En esta pandemia Y es Volver nuestra casa Nuestra propia oficina ¿Qué tipsitos da Para que exactamente Siga siendo un hogar Siga siendo La casa Acogedora Pero que también sea La oficina Donde uno se pueda concentrar Donde los niños Puedan hacer la tarea ¿Qué consejos da Para crear ese ambiente Sin que se pierda El hogar? Mira Yo siento que Hay que ir respetando Los espacios Está Está claro Que la pandemia Nos cayó En un momento Muy Que nadie se lo esperaba Pero Cuando Cuando una empresa Te dice Vamos a trasladar La oficina Para la casa Es El mayor tip Que yo digo Son los tiempos Procura que los tiempos Con tu familia Sean tiempos especiales Y El lugar del trabajo Tú digas Vamos a trabajar Jefe Yo sí puedo trabajar Pero ya puedo trabajar De 8 de la mañana A 12 Porque Tengo que almorzar Con mi familia Y es un lugar Un espacio Que no puedo Dejar de hacerlo Son como Los tiempos Que Que logramos hacer Está bien dicho Que antes No pasábamos Mucho tiempo Con nuestras familias Y Era porque Nos tocaba Trasladarnos De un lado a otro Sí La otra es Tener muy organizados Los espacios Tener organizados Los espacios Respecto a que Cuando vamos a trabajar Vamos a trabajar Y Y tenemos un espacio Para trabajar Pero cuando vamos A estar en familia Vamos a estar en familia Recojo todos mis Elementos de trabajo Porque antes No parábamos Sino que nos quedábamos En las oficinas Y decíamos No puedo llegar Espérame que yo llego O si puedo llegar Ahora Estás en la casa Aprovecha que El ambiente De tu familia Y el tiempo De tu familia Sea de calidad Gloria Una pregunta Antes de finalizar ¿Cuál es ese elemento Donde se centra Toda nuestra atención Al momento Ya de estar En nuestro hogar Ese elemento principal Mira Yo soy muy A título personal Yo siento Que el comedor Yo siento Que donde Donde ingerimos Nuestros alimentos Es un espacio Donde Logras Reunir A toda la familia Donde te puedes Tomar un cafecito Donde puedes tomar El desayuno Completo Con todos unidos Porque hay una hora Para desayunar Hay una hora Para almorzar Y hay una hora Para cenar Siento que son Los espacios Más marcados En la familia Porque Te levantas Desayunas Sales del trabajo Almuerzas Y vas a descansar Y cenas Son los que tienen Como más marcados Y todo eso Lo haces en el comedor Porque tú Mirar televisión Lo puedes hacer En cualquier momento Del día Irte a acostar Pues vas a dormir Y no vas a compartir Con tu familia Pero lo que es El desayuno El almuerzo Y la cena Siempre están marcados Por una hora Una hora específica Entonces El área De los comedores Es el que yo digo Que es más Que este acuartelamiento Al que nos sometieron Ha servido Para acercar A los miembros De cada familia Así es Sí, sí, sí Y a darte cuenta También Qué espacio O lugar De la casa Aparte De la familia Había descuidado Ahora le estamos Dando más valor Hasta Yo creo que hasta Yo en mi casa He comprado Tacita de té ¿Para qué? Porque no nos habíamos Dado cuenta Que solamente teníamos Cuatro y éramos seis Y ahora nos tocó Comprar los otros dos Porque somos seis Pero como el uno Tomaba un cafecito Yo lo tomaba a las seis Y mi esposo Lo tomaba a las ocho Por decir Entonces no nos habíamos Hemos dado cuenta Que solamente teníamos cuatro tazas O que hacía falta un rayador O que hacía falta No sé Qué sé yo Un cojín nuevo Que se nos había dañado Algo del baño Andamos muy hogareños Andamos En este tiempo Se ha estado comprando Bastante cositas Para la casa Hasta matas Ya estamos Como toda la parte De ornamentación De lo que son flores Que nos hace falta Hacemos huertos Compramos pájaros Nos hemos dedicado A la planta y todo Quiero que nos cuente un poco Cómo juegan las texturas En estas nuevas propuestas En las propuestas que usted tiene Porque se que O que hay muchas casas O en muchas oficinas Las paredes están texturizando Hay como Una especie Como de De marcos Donde le da cierto relieve A las paredes Ciertas Como cierto Dinamismo Quiero saber exactamente Cómo está jugando Ahoritica Esos 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 relieves O esas texturas En la nueva decoración Bueno mira Precisamente La tendencia 2021 Nos abrió Tanto espacio Para que colocáramos Un papel de colgadura En un baño Sí Cambiáramos el típico Baño blanco Por ponerle un papel De colgadura Ya sea con Con una figura De un pajarito Con una figura De unas plumas Como para verlo Un poco más decorado Se está utilizando No sé si alcanzas A ver estas paredes De acá atrás ¿Sí? Que son molduras Se llaman molduras Sí Son prefabricadas Acá Yo las ofrezco Mucho Y le dan una tendencia Toda colonial A las paredes ¿Sí? Y es otra textura Para que lo puedas Incluir Como en el tema De decoración También es Cambiar El tono De las paredes ¿Sí? Puedes tener Un cuadro Una pared Con diseño Y una pared blanca Pero procura Que de pronto Si te gusta mucho El blanco Dejarla blanca O cambiarla De un tono Que te pueda Armonizar Lo que estás haciendo Pero las texturas Están en tendencia Completamente Completamente Hasta la parte De iluminación Se ha activado Bastante Porque no sé Si logras ver Acá Al final Como una lámpara Que tengo bien linda Y está en un rincón ¿Sí? ¿Quién pone Una lámpara En un rincón Y es lo que estoy Intentando mostrar Es la Toda la moldura Que coloqué En la parte Acá de atrás De las texturas En los cojines También se están Utilizando mucho Mira que lindo Esta línea de tela Importadas Y le da Como esa armonía La pared La lámpara Y solamente Como en un cambio De un cojín Como te cambia Como el ambiente Que lo puedes ver Cuántas texturas Se están utilizando En ese mismo espacio ¿Sí? Y en el baño Colocas un papel De colgadura Una toalla Bien bonita Toda la línea De limpieza Que ahora ya En los baños Se coloca Alcohol Gel de baño Y jabón ¿Sí? Y resulta que antes Se colocaban Las toallas Ahora colocas Una toalla Enrollada Para que tú sepas Que alguien Ya la utilizó Y que ya no La puedes volver A utilizar Y vuelve Y colocas otra Estamos como Tan cuidadosos En la parte De los detalles De la casa Como para que La limpieza Y toda la parte Que tiene que ver Con esto del COVID De que Si una persona Antes se limpiaban Con la misma toalla Ahora no Ahora hay dos Tres toallas Para que el que la usó Vuelva y otra Coja una nueva Cosas como esas Estamos como Muy detallistas En toda la El área de decoración Viendo mucho Los detalles Bueno Gloria Su página Donde la podemos Encontrar Bueno mi página Es Arroba Cubicasas Las dos son Con K Y termina En S A S Cubicasas Arroba Cubicasas Bueno Gloria Pues muchísimas Gracias por Orientarnos Acerca de lo que Se está volviendo Tendencia En esta pandemia Con mucho gusto Y quiero que Que todo el mundo Se arriesgue Como a Hacerle Así sea un cambio Pequeño A nuestros hogares De parte de nosotros Mismo O sea que Que compremos una tela Y hagamos un cojín O lo mandemos a pedir O lo compremos en línea O vengan a mi tienda Y también se los vendo O sea Piden asesorías Y de pronto están Como a la deriva De cualquier cosa Bueno Gloria Muchísimas gracias Bueno pues ya lo sabemos Como uno puede cambiar El aspecto de su casa Con unos poquitos detalles Y con una inversión económica Bueno mis muchachos ¿Qué tal se nos vamos A nuestra pausa De la hora Pero ya regresamos Aquí en Acaso Quitao Sí señor Ya regresamos con Acaso Quitao Radio Online La nueva forma De ver la radio En el pacto Colombia con las juventudes Nos contaron de su preocupación Para continuar sus estudios Así que necesitábamos Acciones urgentes Por eso Todos los estudiantes De estratos 1, 2 y 3 En educación superior técnica Tecnológica y universitaria De instituciones públicas Tendrán matrícula gratuita A partir del segundo semestre De 2021 Y durante el año 2022 Una ayuda Que cubre al 97% De los estudiantes De estas instituciones Y estamos trabajando Para que este beneficio Sea permanente Sigamos conversando Tú propones Y entre todos Buscamos la forma De hacer lo posible Gobierno de Colombia Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación Internacional de Radio Online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición En web y aplicación La radio y los medios digitales Evolucionan ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? Tres claves para entender Cómo funciona Primera Los adultos mayores Tienen más riesgo de mortalidad Por eso Son los primeros en ser vacunados Es deber de todos Cuidarlos Y llevarlos a la cita Para recibir la dosis Segunda Se necesita vacunar A 35 millones de colombianos En 2021 Para que la enfermedad Pierda su fuerza Y logremos detener el virus Tercera No ponerse la vacuna Aumenta el tiempo Que necesitamos Para alcanzar La inmunidad de rebaño No es obligación Ponérsela Más bien Es un deber Con las personas Que nos rodean Entender cómo funciona Es la clave Más importante Para unirnos Y alcanzar esta meta Detener el contagio Es responsabilidad De todos Gobierno de Colombia Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación internacional De radio online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición En web y aplicación La radio y los medios digitales Evoluciona Después de más de un año De pandemia El país avanza Hacia una nueva normalidad De reactivación económica Y social Hoy el esfuerzo Ha valido la pena Y con el desarrollo De vacunas Que previenen La enfermedad severa Y muerte por coronavirus Estamos avanzando En conseguir La inmunidad de rebaño Y controlar La propagación del COVID Por eso Sigamos cuidándonos Mantengamos El distanciamiento físico El lavado de manos Y el correcto uso De tapabocas Solo en equipo Podremos avanzar Hasta nuestra meta Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Generación Animal Con Cristina Lili Viernes En Radio Online HD Tenemos mucho que aportar Venga que entre todos podemos Yo tengo ideas Ven y lo discutimos Los jóvenes y el gobierno Se unirán al Pacto Colombia Con las Juventudes Un espacio para hablar De educación Empleo Medio ambiente Paz Conectividad Y derechos humanos Espera los diálogos Que llegarán progresivamente A todos los departamentos De Colombia Tú propones Y entre todos Buscamos la forma De hacerlo posible Gobierno de Colombia Radio Online Conectados Siempre Siempre Vivir de nuevo Vivir de nuevo todas esas palabras Que comienzan por la B De vacunémonos Porque así vendrá también Un nuevo comienzo En el que volveremos a vencer A vender A vivir Y a valorar los momentos Mil veces más Vacunémonos y volvamos a vivir Ministerio de salud Y protección social Logo de la comisión De regulación De comunicaciones Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De radio online Tu radio Yo me la pongo Yo me la pongo Yo me la pongo Me la pongo ya Yo me la pongo Yo me la pongo Porque Colombia justo avanzará Yo me la pongo Por mi familia Yo me la pongo Pa' camellar Yo pa' poder abrazar A mis nietos Y yo pa' volver A rumbear La vacuna que tú te pones A ti a todos Protegerá Vacunémonos y volvamos A vivir A viajar A vernos A visitarnos A vencer A vibrar Y a valorar Cada momento de la vida Ministerio de salud Y protección social Conoce los beneficios De vacunarte En Misalud.com.co Slash mi vacuna Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos, positivos y divertidos Que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países Yo soy Rafael Poveda Y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo Todos los jueves en la señal HD de Radio Online Porque Testigo Directo las historias Son diferentes Testigo Directo con Rafael Poveda Jueves En Radio Online HD Radio Online HD Visita nuestro portal web www.radioonline.com.co Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mis amores regresamos aquí a nuestro set virtual en A Calzón Quitao Y obviamente la tarde sigue hermosa Hay muchos fritos No como nos gustaría el sol radiante Sino un salón sabanero A veces así como que sí, como que no Pero bueno, algo es algo Bueno Esos solecitos queman, negra Esos solecitos queman Son los que le ponen a uno a todas las mejillas Todas rojitas, rojitas Bueno mi corazón Cuánto es el chisme que tienes ahí pendiente Pero yo tengo un chisme pendiente Y es un chisme de que tú hablaste también ayer Resulta que Hélder Dayan ya oficializó Quién va a estar con él Que es Lucas Dangón Acuérdate que él era el acordeonero de Silvestre Dangón Pues negrita Hoy lo oficializaron Y por ahí estuve averiguando Y dicen, se suponen Que lo que tú decías Tenía parte del chisme de hoy Que Lucas no estaba muy contento con su primo Porque lo estaba dejando como en un segundo plano Porque no le daba el espacio que se merecía él Como acordeonero Pero también me enteré, negrita Que él hizo este cambio Se lo sonsacaron Diría yo por ahí ¿Por qué? Primero que todo porque hubo empatía en el canto En la forma de tocar En su música Un gusto musical Y lo segundo Es porque diste en las malas lenguas Que mientras que Silvestre hace cuatro fiestas Este hombre se hace veinte conciertos Y le está pagando un poco más a Lucas También por eso fue que se fue Porque es que estaba viendo que Silvestre Obviamente estaba preparándose para su debut Como actor en la telenovela Estaba mirando exactamente Todos sus negocios en Miami Mirando a ver que le reventaban Estados Unidos Y pues no tenía digamos Que ese cúmulo de presentaciones Que sí tiene el de Ryan en este momento Entonces pues Eso también fue muy atractivo para Lucas Y obviamente ahí se ven los signos pesos Y los ceritos Mucho más a la izquierda Pero además le quiero contar una cosa También le renunció el bajista De grupo a Silvestre Angón Llevaba dieciocho años Y se fue también para donde El de El Tallar Por eso fue que antier Creo que estuvimos hablando Que Silvestre puso un post En el cual decía Que a esos muchachos Les va a pagar su sueldo mensual No pues por toque Como están haciendo todos De la pandemia Pero tiene una justificación Si se le desintegra el grupo ¿Qué pasa? ¿De dónde agarran? Es volver a organizar un grupo Y que se entiendan musicalmente Y con él Una sola golondrina Nace verano Y se podrán tener muchos seguidores Y muchos admiradores Pero él solo cantando Eso tiene que tener Una agrupación detrás Que esté totalmente sincronizada Con el gusto musical De Silvestre Angón Y si le empieza a ir De a una en una Pues se le acaba Y volver a formar Una no es tan sencillo Ni tan fácil Como todo el mundo cree Eso es verdad Negrita Bueno mi calito Chismes Y tanto de ver Con otro siguiente Porque además El tema me tiene matada Total Negrita La que ayer estuvo También de celebración Fue una cantante mexicana Que ha vivido de polémicas Que obviamente Ha tenido el éxito En sus manos Pero por otro lado Las polémicas Les ha llegado ¿Ustedes saben De quién les estoy hablando? De Linda No Pues llegaron ayer Los 50 años De Paulina Rubio En sus redes sociales Estuvo mostrando Cómo fue la celebración En Master Les enviamos unas imágenes Para que ustedes vean Cómo fue esta Esta celebración En medio de una pandemia Sabemos que en México También no la están pasando Nada bien Con el tema De los contagios Creo que Belinda Ha sido icónica En muchas cosas Su voz ronca Su acento españolizado Como muchos La han criticado En este momento Que han dado También un toque particular En su vida Y como su carrera Como cantante Entonces ayer Estuvo celebrando Sus 50 años Y a mucho honor Lo contó En sus redes sociales Paulina Rubio Paulina Rubio Un ponque como para Un montón de gente Eso es Medio siglo Medio siglo Sí, la verdad La verdad es que Ella sí se le ve Un poquito En los 50 Lo que no le pasa A Talía Negra Que Talía Está divina Y son contemporáneas Las dos Porque las dos Van por ese medio siglo O sea, las dos Ya estarían vacunadas Aquí en Colombia Pero pues Difícilmente A Talía No se le ven Tanto los años Como a Paulina Rubio Pienso yo Porque lo que pasa Es que Talía Ha llevado Una vida Ordenada La juiciosa Sin excesos Paulina las borracheras La droga Y todo eso Termina pues Afectándole Y si uno tiene 25 años Y tiene esos Pues aparenta 80 Entonces eso Es muy sencillo Pero bueno Mis amores A ver don Jaimito Porque usted sabe Que a mí Si algo me gusta Es la comida A ver Dale, dale Lo sé negrita Y yo sé que está Emocionada por ese tema Además porque Esta semana Sé que la va a pasar De lujo negra Porque resulta que Vuelve O es la primera vez Del Wok Festival Así como ha habido Festivales de hamburguesa De todo Esta vez es del Wok Y para eso tenemos Al chef Gabriel Moreno Para que nos suscribe Para que nos explique Gabriel, bienvenido Hola, muy buenas tardes ¿Cómo está negrita? Qué rico volver a saludarte Hola Gabriel ¿Cómo ha estado? Óigame De todos los festivales Que han hecho Pues me han encantado Pero el del Wok Déjame decirte Que la saca del estadio Porque además Es el primero que hacen Yo no me he enterado De otros Gabriel ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo está organizado? Bueno negrita Debido a todo lo que Hemos sufrido Durante esta pandemia Nosotros los restaurantes Del gremio Pues obviamente Gastronómico Asiático Tuvimos la idea De fusionarnos Para organizar Este festival Donde Los participantes Hemos querido llevar Unos muy buenos platos A cada uno de ustedes Por quince mil pesos Hablemos Hablemos de cuantos platos Van a estar participando En este festival Para que las personas Puedan digamos Probar En estos Cuantos restaurantes Más bien Correcto Bueno pues Participantes Somos más de cuarenta Restaurantes Participando En este momento El festival arrancó El día de hoy Hemos tenido Una muy buena acogida Vamos hasta el Veintisiete de junio En donde Los platos De los restaurantes En su mayoría Son recetas Y sabores De restaurante Son de autor Y platos Tenemos yo creo Que más de cien variedades En total En este momento Pero bueno Gabriel Abremos un poquitico Porque la gente Piensa que esas son Verduras fritas Salteadas Pero eso va mucho Más allá Explíquenos un poco De que es este plato Y exactamente Que fusiones Están haciendo Porque con tantos platos Yo creo que está como Para chupárselos Correcto Así es El wok Es una técnica Originaria De Asia En donde En un caldero Se lleva a alta temperatura Esto garantiza Que las preparaciones O sus ingredientes Se cocinen muy rápido Y conservando En lo posible La mayoría De sus propiedades Sabores infinitos Vamos a tener Agridulces Currys Arroces fritos Tenemos bastante Diversidad Además Que es tan versátil El wok Que cualquier tipo De preparación Queda muy bien Muchos de nuestros Restaurantes También tienen Adaptaciones colombianas Entonces eso también Lo hace muy interesante Gabriel Hablemos un poquito Sí, pues la comida asiática Sí, pues la comida asiática Además que tiene Unas características especiales Si básicamente es lo que usted nos dice Pero podríamos decir Que en un plato asiático Se encuentran Por ejemplo La proteína La grasa Todo lo que le dicen A uno De lo que sí puede comer Y lo que no puede comer O como la historia Sí, pues ya dependiendo Las preparaciones Obviamente como es Una sartén Grande Necesitaría un poco De aceite Pero pues en este caso Podemos manejar Aceites de oliva O aceites de aguacate Que ahorita Se está usando mucho En las preparaciones En donde obviamente La salud también entra A cumplir un papel importante Como les decía Es tan versátil Que hasta preparaciones Al vapor Podemos hacer En el wok Cocciones Tanto de Partiendo desde Agua hirviendo también Y obviamente Los salteados Su característica Y su poder Está en En la brasa Y el salteado Que da Este sabor tan rico En cada uno De nuestros platos Pero realmente La comida asiática También no solamente Utiliza el wok Sino además La plancha Ahí también van a De seguir incluidos Los brazos Que se hacen A la plancha O no Pues la plancha O el tepanjaki Que es otra técnica De cocción Que ya también Está también Muy de moda Hace una Es como un bracito De lo que es el wok Pero en este momento Vamos a lanzar Con toda la técnica Tradicional del wok Todo este tipo De preparaciones La diferencia en sabor No es mucha El tepanjaki Negrita Se presta mucho Es para hacer Como el show Para que la gente Vea como es Una preparación En la mesa Como se puede Controlar la temperatura Cuáles serían Las opciones ideales Entonces se presta mucho Para interactuar Con cada uno De ellos Hablemos un poco De cómo las personas Tranquilo Sigue Jaime Bueno Las personas Que quieran Llegar a sus restaurantes Deben descargar Una aplicación Buscarlos En una página web Para que sepan Cuáles son esos lugares Que están participando En esta edición De Wok Festival Bueno Es nuestra primera versión Como la Negrita Nos contaba En donde Nosotros hemos creado Un sitio web Que es www.wokfestival.com Allí estarán Todos los restaurantes Participantes Del festival En donde Pues cada uno Está como Geolocalizado Es decir Que si tú abres Tu celular O quieres participar Te va a mostrar Cuáles son Los restaurantes Que están más cerca A tu zona Y allí Van a tener Un botón Que nos direcciona El whatsapp De cada uno De los restaurantes Para hacer los pedidos A domicilio O bien sea Las reservas Bueno Gabriel Yo quiero saber Si dentro De estos platos De Wok Ya hay fusiones Con comida colombiana Si Jaime Hay bastantes Platos En donde Nosotros Adaptamos Sabores colombianos Inclusive Hay varios restaurantes Que su técnica Es Mostrar Las preparaciones Colombianas Bajo la técnica Del wok En donde Obviamente Juegan Productos Importantes Como el maíz Como No sé Los chorizos Que son como Tan De nosotros Pero que Quedan muy bien Preparados En este tipo De sartén Pero Gabriel La comida asiática También tiene Una característica Y es Los mariscos La comida Además Estos También Van a costar 15 mil Puesitos Si Acá Queremos Eso Obviamente Aumentar Nuestro ticket Que la gente Confíe de nuevo En nosotros Porque Pues Varios Restaurantes Cerraron Sus puertas Y es el tema De reactivación Y obviamente Poder atenderlos A ustedes Los platos Del festival Cuestan 15 mil Muchos de ellos Son arroces Marineros Arroces Que son ricos En mariscos En no sé Camarones Calamares Languestinos Pescados Y entre otras Proteínas Aquí la versatilidad De cada restaurante Yo me pido uno De esos Que acabo de mencionar Yo me pido Mariscos Langustinos El marinero El marinero Bueno Gaby Y hay mucho Interés Hay mucho interés Por esta Este festival El web festival Si pues Estamos Obviamente A la expectativa Empezamos El día de hoy Hemos tenido Como grupo Nosotros Nos comunicamos Bastante Y empezamos Muy bien Con pie derecho Vamos hasta El 27 Esperamos Vender Bastantes Platos Porque Nuestra Primera versión Sería un punto De partida Para la segunda Versión De web festival Y tenemos Muchas expectativas Ya podemos Atenderlos Al público Como les decía Bajo todos Los protocolos De bioseguridad En donde Pues esto También nos brinda Un poco De armonía A la hora De probar Estos excelentes Platos Por 15 mil pesos En nuestros Restaurantes Bueno Es que Le digo Yo a Gabriel No se le olvide Que ahí Dentro Del web festival Tienen el día Del padre Que me imagino Que nadie Quiere cocinar Y que nadie Quiere pues Estar distraído Ser únicamente Dedicado A celebrar El día A su Congenitor Entonces También ahí Se puede No pedir Si claro Inclusive Esperamos Que el domingo Sea uno De nuestros Mejores Días Del festival Aprovechando Obviamente La fecha Del padre En donde Pues hasta El momento La mayoría De los restaurantes Ya tenemos Órdenes Para el domingo Entonces No dejen Pasar la oportunidad Son excelentes Platos Son porciones Aproximadas De 600 gramos Por plato En donde Pues normalmente Estos platos Cuestan En el restaurante Entre 28 mil A 35 mil pesos Entonces van a ser Los mismos platos Negrita Por 15 mil pesos Uy Pero bueno Yo quiero saber ¿Ese festival Sea solo en Bogotá O está a nivel nacional? Jaime Solamente Lo vamos a hacer En Bogotá Obviamente Queremos llegar A todas las ciudades De Colombia Porque queremos Promover E incentivar De nuevo El consumo En restaurantes Y que el gremio Pues pueda Pueda levantarse De esta situación Tan difícil Que nos ha tocado Pero pues Esperamos Que la gente Nos apoye Y sigamos adelante Bueno Gabriel ¿Y cómo se llama Su restaurante? Negrita Mi restaurante Se llama Maemuki Asian Food Tenemos Dos 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 Sucursales Una de ellas Es el restaurante Que queda en Mandalay Al suroccidente de Bogotá Y Tenemos una cocina oculta Que fue La tendencia Que nos dejó La pandemia En cuanto a la gastronomía De abrir cocinas ocultas Y esta está ubicada En la 83 En carrera 83 Perdón En carrera 14 Con 83 Cerca a la zona T Bueno ¿Y cuál es La especialidad De su restaurante? ¿Cuál es como El plato fuerte Con el que ustedes Crestan Bueno Para el festival Tenemos Participando Un cerdo Agridulce Con un poco De piña confitada Vegetales Salteados al wok Y un poco De arroz Cocinado al vapor Entonces Damos esas notas También de albahaca Para darle un poquito De frescura Y un poquito De toque De lo que es Maemuki De verdad Es muy interesante Este plato Voy a llamar Ya Voy a llamar Ya por no Esto Dos marineros Dos marineros Esos son los que a mí me encantan Perfecto Pues bueno Gabriel Entonces Invite Invite a todos Nuestros seguidores A todas las familias Que están Pendientes De celebrar El Día del Padre Este domingo Para que miren Esta es una opción Maravillosa Para que lo hagan Muy bien Y con comida bien Especial Para el progenitor De la casa Bueno A todos mis amigos De Acalzón Quitao Soy el chef Gabriel Moreno Y quiero invitarlos Que hagan Su participación En nuestro Wok Festival La primera versión Del festival Donde por 15 mil pesos Ustedes pueden probar Excelentes platos Que hemos elaborado Para ustedes Obviamente La fecha del padre No se puede dejar pasar Entonces Es una muy buen Es un muy buen regalo Que le podemos hacer A nuestros padres Los padres Son contentos Y se sienten muy bien A la hora de comer Cuando es algo Que de verdad Sale muy bien Preparado Los restaurantes Así que El 18 Al 27 De junio Esperamos Que su participación Por www.wokfestival.com Bueno pues Gabriel Que vendan mucho Y que nos complazcan El paladar A quienes somos amantes De el wok De la comida cocina Muchas gracias Muchas gracias Negrita Así va a ser Un abrazo Gabriel Un abrazo Que esté muy bien Cuídense mucho Bueno señor Hasta luego Gabriel Muchachos Se nos agotó el programa Se nos acabó el tiempo Eso es Negrita Y nos vamos Porque la verdad Me hizo dar hambre Ese festival Y nos vamos A celebrar este fin de semana El día del padre A toda la gente Que nos ve que son papás Un feliz fin de semana Un feliz día del padre Espero que de verdad Les vienen de regalos De mucho amor De mucha comprensión Y a los que piensan ser papás También Y tráiganse Pasen a rico Un abrazo Para el papá Jairo ¿No es cierto? Que es como el papá De todos Nosotros En radio online Entonces Un abrazo Jairito Que lo atiendan divinamente Ya puede decirle A Junior Que mire Que puede pedir Allá en el festival De wok Y para usted Y para la mamá Para Nancy también Niños Chao Miquelito Hasta luego muchachos Cuídense Y que pasen Un buen fin de semana Nos vemos el lunes A las 2 y 3 de la tarde Aquí en Radio No hay palmas Acá Son quitados Chao 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 Si te gustó Este video Compártelo Y suscríbete A nuestro canal Radio Online HD La nueva forma De ver la radio Somos Radio Online La radio del entretenimiento en Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo en Twitter Arroba Radio Online